30 litros de agua por segundo podrían ser destinados hacia la laguna Alalay tras el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas negras de Sacaba. Tras una inspección realizada por el personal del CREMPLA, autoridades municipales y nacionales, se evidenció que la compuerta que llevaría agua hacia la laguna Alalay desde Sacaba se encuentra cerrada y no existe el caudal suficiente. Hemos visto los trabajos que ha realizado la gobernación en lo que se refiere a la apertura del río Mailanco que alimenta cuando existe obviamente agua lo suficientemente oxigenada como para ingresar a la laguna Alalay. Esperamos que en los próximos días llegue la primera riada. Técnicamente tienen que haber las formas obviamente para garantizar que ingrese el agua de esta riada como les reitero con agua de lluvia. Sacaba contará con dos plantas de tratamiento de aguas residuales para que vuelvan a ser utilizadas para la agricultura del sector. Tanto la planta de tratamiento El Abra como la de Huerta Mayu tratarán 60 litros por segundo en una primera fase. Nos encontramos a orillas del río Guaylancu donde justamente existen aguas que serán tratadas a fines de noviembre en la planta de tratamiento de Sacaba. Se espera que estas aguas una vez tratadas 30 litros por segundo puedan ser desviadas hacia la laguna Alalay. Hemos estado siempre con la predisposición a la cabeza del señor alcalde de poder entregar un caudal constante a lo que es la laguna Alalay. Hay que hacer sí los análisis correspondientes porque el agua de riego es diferente al agua que requiere para el tema de la laguna y en función de eso se pueda trabajar en temas de tratamientos previos antes de ingreso a la laguna. Debido a que el tratamiento de aguas residuales es diferente para la agricultura como para la laguna Alalay, se visibilizó que el municipio necesitaría otro tipo de tratamiento para llevar agua de Sacaba hacia la laguna. Esta es la planta de tratamiento de labra que se encuentra un 98% de avance. Está ubicada en el municipio de Sacaba y podrá tratar el agua en 60 litros por segundo. 30 prácticamente están destinadas ya hacia el riego y 30 litros por segundo sería el ofrecimiento a la alcaldía de Sacaba. Y nosotros vemos como brigada parlamentaria y creo que como cualquier sentido común en este momento la única solución que podemos ver al tema de la laguna. Entre tanto, vendedores y vecinos de los barrios aledaños a la laguna bloquearon por unas horas la parte oeste de la avenida Circuito Bolivia en protesta por el aumento de la fetidez que emana afectando la calidad de vida de los habitantes. Nosotros vivimos a diario la contaminación, el olor nauseabundo en nuestros domicilios. Entonces, esto nos preocupa de sobremanera, pero también entendemos que este problema no solo es desde ahora. Venimos arrastrando de hace mucho tiempo y lo que nos preocupa de sobremanera es que se vaya a politizar este tema de la laguna. Ahora ya es insoportable. Por eso las escuelas del sector están ya yendo los niños con barbijos. Tienen que cuidarse. Nos han dicho que este tema de la cianobacteria es influyente. Cuidado que tengamos enfermedades y tengamos problemas en nuestro distinto. Mientras se busca una solución a corto plazo ante la contaminación, los concejales municipales rechazaron el pedido de declaratoria de desastre ambiental.